Profesor Luis Guillermo Vélez, usted qué hombre, cómo me le va. Nacho, ¿viene usted? Ya lo sigo en todas las redes, lo veo usted haciendo videos. Ya usted me dijo que a cambio de ver el look en estos días, me parece interesante. Hablando usted fuertemente. Y me imagino que le da mucho parte también. Sí, pero pues yo ya... ¿Ya es de teflón o qué? Sí, no, no, pues... Yo no, yo manto ya todo. Leí un artículo suyo en estos días y por eso lo quise invitar. José, ¿cómo decía el artículo? Muchos ricos, pocos pobres. Sí. Y cuando lo lee uno un titular muy llamativo y empieza uno a ir entre sus líneas, encuentra uno una cantidad de verdades, una cantidad de verdades que en este momento histórico de Colombia parece que no son verdades, que todo lo que usted está diciendo hoy es mentiras, porque es que la realidad es más social y esto y lo que se está pasando en Chile, hay que voltear todo esto. Y volvamos a todo el mundo, pobres, que nos sale mejor negocio. Porque hay que tener más ricos. La pobreza de un país, el nivel de pobreza es relativo a su grado de desarrollo. Y el nivel de desarrollo y el nivel de la riqueza de un país se mide por el PIB per cápita. No por los balances ni por los estados financieros de los bancos ni de las personas ricas. Eso es contabilidad, no economía. El PIB per cápita. Entonces, si uno toma, Nacho, si uno toma, Nacho, los datos de PIB per cápita y los asocia con los datos de pobreza, se encuentra una relación perfecta. Colombia, de hecho, tiene por cualquier indicador, que uno mire, porque la pobreza ahorita lo tratamos, si usted quiere, se puede medir de distintas formas, pero por cualquier medida, tiene un grado de pobreza acorde con su PIB per cápita. Somos un país de 7 mil dólares de PIB per cápita anual. Entonces, no podemos tener la pobreza de Luxemburgo, que es un país de 80 mil dólares de PIB per cápita anual, pero tampoco pues la de Tanzania, ¿cierto? Estamos ahí donde estamos, ¿cierto? Y se ha reducido considerablemente y hemos avanzado en eso.